Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro, otro videojuego más De estos que están participando en el duelo de creadores de Claro Gaming, amigos míos Y este que tenemos hoy se llama Primal Jump O Jump Primal, no, es Primal Jump Este juego fue desarrollado por Ignition Games y Air Nest Si lo dije bien, espero haberlo dicho bien y si no, corrijanme Pero vamos a ver aquí en los créditos Ok, sí, efectivamente acá dice que Ignition Games Director administrativo Jorge Antonio Hernández Artista líder Alejandro Cardona Y en el caso de Air Nest Tenemos al CEO, programador líder Artista técnico José Roberto Ardila García Y directora programadora efectos música Ivonne Prado Barros Sí, Ivonne Prado Barros Regresemos, amigos míos Pues Primal Jump es otro de los juegos participantes Mejor dicho, los 5 ganadores, los 5 finalistas del duelo de creadores de Claro Gaming Y lo vamos a probar el día de hoy Vamos a probarlo Veo que el juego tiene como trofeos Que se abren es Ah no, estos son como logros ¿Cierto? Logros Tenemos Estos también son como Ah no, estos son los logros y los otros son como copas Como premios Pero todos se anexan a la cuenta de Google de uno Parece ser de la de Play Google Play, ¿no? Entonces, pues vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a darle iniciar Advertencia Todo tu progreso será borrado Pero es que yo no he jugado ni la primera vez No entiendo Bueno, aceptar Ok Lo ideal es que saltar hacia las rocas dando tap Ok, ok Tap 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 Ah, es que es por tiempo Tenemos que hacerlo en un tiempo récord Eh, qué bonito Fácil, ¿no? Puntaje 27 Plataforma 7 de 7 ¿Por qué me cuenta que haya pasado todas las plataformas? Ah, interesante Parece que el juego no parece tan fácil No es solo saltar plataformas Parece que en algunos momentos podremos esquivar unas O hacer algunos caminos especiales O de pronto es obligatorio saltar algunas Está interesante Vamos a ver A ver, esta por ejemplo la tocamos Ah, mire tan interesante Tenemos que hacer dos veces tap Para saltar alto Wow Este jueguito también está muy bonito Es un juego 3D Además, este sí es un juego 3D Pero muy sencillo de entender También acá plataformas 8 de 8 Puntaje 51 Tuve 3 estrellas Asumo que el tiempo en el que se haga Y las plataformas que se hagan Determinan cuántas estrellas le dan a uno, ¿no? Tap Doble tap Doble tap Doble tap Doble tap Bueno, los primeros niveles son muy instructivos Porque hasta el momento no me han quitado La explicación de cuántas De... O sea, de que en algún momento ya me deja aparecer Como esa señal de Debes dar doble tap Para pasar a las plataformas más lejanas ¿No? A las moradas Chévere también la parte de usar los colores, ¿no? ¡Uy! ¡Ah, ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí esa parte! ¡Wow! Ahí le van metiendo reticos ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Ay, ya perdí! Bueno, reiniciemos nivel A ver, me están diciendo ¡Ah, pero ya no veo la piedra! No entiendo ¡Ah! Ok Yo puedo tocar las piedras y destruirlas No necesariamente tengo que esquivarlas Puedo destruirlas Tocándolas ¿Y me dan puntaje? ¡Ah! De verdad que para las moradas es doble tap Ok Eso hace que uno tenga que estar pendiente de más aspectos del juego Claro, miren ¡Ah! Yo puedo ¡Qué interesante! O sea, yo por ejemplo puedo saltar de aquí a aquí ¡Oh! ¡Qué chévere! Ahí por ejemplo escribe varias plataformas Mi pregunta es ¿Felicitan por agilizar el proceso por usar atajos o al contrario? ¡Uy! No, mal Mal porque miren Hice 16, 19 plataformas Y al parecer ellos felicitan Si uno hace todas las plataformas O sea, al contrario Usar atajos como que no está bien en el juego Pero bueno Interesante forma Por ejemplo, si uno lo quiere hacer tipo runner ¡Uy! Por ejemplo, miren esto Estos no se pueden tocar ¿O será que sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! A ver Que pase Los puedo tocar A ver si los toco No No A ellos no les pasa nada Así que sí ¡Full esquivar! ¡Full esquivar! ¡Full esquivar! Este sí lo puedo saltar aquí Y listo Me esquivé una nomás ¡Uy! Sí, miren Por solo haber esquivado una Ya me quitaron una estrella Ah, no Esquivé dos Perdón Esquivé dos Dos plataformas Bueno Nivel seis ¡Ah! ¡No la cagué! Sabía que me iba a agarrar ahí El hijo de madre Bueno Aquí puedo también hacer trampa Claro ¿Qué? Ganó Gané Pero sonó la musiquita De que morí, ¿no? Y no me contaron las plataformas Que hice ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¡Uy! ¡Joder madre! Y hay que estar pendiente De muchas cosas, ¿no? Y el tiempo también O sea, el tiempo es un elemento Que lo pone uno allá Tenemos que pase Porque si no me lo cuenta raro ¡Listo! Un logrito Creo que hemos desbloqueado un logro ¡Ja, ja, ja! Listo Aquí toca es primero A destruir esta Bueno Lo que no sé Es cuántos niveles serán, ¿no? Pero si El jueguito Es de Concentration ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Vamos mejorando! Bueno Nivel 10, ¿no? ¡Ay! Solo oprimí una vez ¡No! ¡Uy! Fue rápido Solo que obviamente No pase por todas las plataformas Claro Obviamente lo que invita Aquí el juego es A ver si usted puede Hacer el recorrido En el menor tiempo posible Pasando todas las plataformas Evitando los obstáculos Y Atrapándolas todas ¿No? O sea Muy 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 buena la propuesta ¿No? Al principio ¡Ay! No me digan que lo alcancé a tocar Yo esperé a que Al que pasara No sean así ¡Uy! Casi agarró ese ¡Ah! Es que acá son dos ¿Cómo es la cosa? ¡Ah! Ya entendí ¡Uy! 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 Tremendo estaba ahí ¡Guau! ¿Cuántos niveles se crearon Para Para el juego? ¡Ay! No Aquí sí es obligatorio Pasar esa Esta Miren Esta es la ¡Ah! No destruí la piedra Es que toca con muchos toques ¡Uy! Acá pasa uno Acá pasa uno ¿Saben qué me acosa? Que las plataformas cambien después Digamos por ejemplo Que tengan un tiempo Debido a las plataformas Que se hundan por ejemplo Digamos Que tengan un tiempo En que se hunda Y sería complicadísimo Porque entonces significa Que o toma una decisión O pierde Bueno En este nivel 13 La cosita está Poderosilla Es que acá tengo que tener cuidado Porque Pasan por aquí Pasan por aquí Pasan por aquí A ver Por acá creo que pasa uno ¿No? Ah no ya Ya no hay más Lo logré Por fin Milagro Bueno Bueno nivel 14 Vamos a intentar Llegar hasta el nivel 15 Y ya Ahí vamos Dando nuestra Perspectiva Del juego Porque al parecer Pensaron en varios niveles Y eso me parece Muy Casi Me mata Esa piedra Y además Los tiburones Y esos pasan Super rápido Ahora Ya no Ya no van lentico Y son varios Vamos mijo No se vaya a quedar Uy Que bien Aquí creo que puede saltar A esta sin necesidad De pasar por esta Es doble tap Doble tap Uy Que loco Aquí pasa uno Yo sé que aquí pasa uno Ajá Ahí Que dijo mijo Aquí pasa otro Y rápido Esquíbelo Y aquí creo que puedo saltar De aquí a aquí Y de aquí también Puedo saltar aquí ¿O no? Sí Y aquí ya Rápido Es chistoso Porque Si yo llego al final Y gano Pero me alcanza A tocar un obstáculo Por ejemplo Un tiburón Una roca No me cuentan Las plataformas Por ejemplo Aquí me dice Que es que será de 15 Pero si me cuenta El puntaje Y me dice que gané O sea que puedo pasar Pero abajo también aparece El icono de poder reiniciar El nivel Es muy chistoso Dijimos que íbamos Hasta el nivel 15 ¿No? Este es el nivel 15 Listo Vamos a ver Cómo nos va con este nivel Rápido Mijo Cuidado Aquí creo que puedo saltar Este es cortico Creo que aquí puedo saltar Y espero Y listo Nivel 15 Fácil Bueno Creo que vamos A volver al menú A ver Menú principal Bueno El menú No nos da información Sobre cuántos niveles son Así que Aquí el objetivo es Seguir 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 Hasta que uno se dé cuenta Que ya le diga Usted ha ganado Ya no hay más niveles ¿No? No obstante Pues como no sabemos Cuántos niveles son Pues no voy a irme Hasta el final Lo voy a seguir jugando Obviamente Pero ya Ya aquí con más calmita Así que ustedes Tienen ya La oportunidad De ir a probarlo De ir a jugarlo De decir Uy miren Yo si llegué Hasta el nivel Final Digamos que el nivel Final era el nivel 16 Y yo por pensar Que hasta ahí No era el nivel Final No mentiras Pruébenlo Cuéntenme Hasta dónde es el nivel A menos que yo Ya llegué antes Pero obviamente La idea no es tampoco Hacerles spoilers Del mismo juego Ya vimos como Las dinámicas principales No sé si en los niveles Que siguen Esto agregará Nuevos obstáculos O De pronto Aumentará Más la dificultad ¿Sí? Esto Por ejemplo Sería interesante No sé Porque tendría que probar Ponerme a probar Ahorita los otros niveles Y es por ejemplo Si en algún punto De los niveles Más adelante Por ejemplo Que las plataformas Tengan un tiempo De estabilidad Es que también Que digamos Se hundan Si uno se queda quieto Ahí Se hunde Algunas No todas Digamos 3 segundos Si en 3 segundos Usted no tomó una decisión Se hunda Y también eso Lo hace perder Por ejemplo Eso sería una cosa loca ¿No? Porque tendría uno Que rápido Rápido Estarse moviendo Saltando Chévere ¿No? Chévere Esto Bueno Entonces Muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Recuerden Primal Jump Estaba participando En el duelo De creadores De Claro Gaming Así que también Pueden votar por él Si es su juego preferido O el juego que más les gustó Así que Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!